La pasión de nuestras conductoras las hace hablar un poquito de más. Digamos que cometen indiscreciones de las que después se arrepienten. O cuando menos, fingieron demencia ante Ricardo Hernández. Entre broma y broma... Mira, ¿ya viste esto? Que desde el corte comercial no paras de ver. Es la tijera que te hiciera. Esto es muy sencillo, lo puedes escoger dependiendo si eres Ricardo con K y con Y, Don Ricardo o Ricardito. ¿Qué tijera quieres que utilicemos? ¿Qué tijera quieres que utilicemos? Don Ricardo. ¡Qué tijera! Ahora que no fue la última vez que alguien la agarró con Ricardo, escuchen tremenda declaración de Anette Michel. ¿Sí sabes que en mi pasado había uno que me hacía esperar porque se maquillaba? ¡Ahhh! ¡Dale! Ahora que también no solo jugaron con Ricardo, sino también salió embarrada la misma Shanique. ¿Qué talla de brasil crees que sea mi compañera querida, Shanique? Siempre me pregunta lo mismo, ¿ya? No, no sé la talla de brasil, pero sé la copa. ¡Ahhh! ¿Qué nota? Copa Davis. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Necesito. ¡Ahhh! ¡Qué bonito, 최éfeito! ¡Ahhh!